Mira Isidro, me parece que en una semana tan bonita como la de la feria, a todos los béticos, a todas las béticas que están disfrutando de esta merecida semana de celebración y a todos aquellos trabajadores que están metidos en las cocinas, en la barra, a todos esos trabajadores que están echando tantísimas horas siempre con una sonrisa para que se disfrute de la feria. Un saludo enorme a todos ellos, en especial a un bético que nos sigue y que nos está escuchando con el pinganillo uno de esos porteros que tantas horas echan a la loteriana. Y nada, decirle que el Luigi Querubino e Isidro y un servidor esta semana vamos a estar por allí así que un beso muy grande para todos. Habrá que pisar.